Pues parece que la intolerancia y la falta de civismo tienen invadidos los espacios públicos de Cali. En esta ciudad las cosas parecen estar al revés, los peatones transitan por la mitad de la calle, los carros utilizan los andenes y que decir de las ventas callejeras que también ponen su grano de arena al caos. Malo, muy malo, no se debería hacer porque no hay por dónde andar, tiene que tirarse uno a la calle, entonces lo pueden atropellar a uno de un momento a otro. Mal hecho, mal hecho, lo debemos durar bastante, pone pasa uno, no hay vías, mire. Según las autoridades la falta de cultura hace que mantener despejado el espacio público sea una labor titánica. Pasamos por alto, normas tan elementales como por ejemplo transitar como peatón sobre el andén, por lo general siempre lo hacemos sobre la calzada, estacionamos nuestros vehículos sobre el andén. Entonces son normas que relativamente son muy sencillas pero desafortunadamente no las aplicamos. Porque aquí no hay dónde cuadrar los carros y la necesidad lo obliga a uno. Pues eso tendría que preguntárselo al del supermercado, por qué permite que se parqueara al frente de su negocio. Yo me parqueo porque aquí me cuida la moto y igual pues es seguro. Y los adultos mayores son los más afectados con esta situación. Es un peligro, que uno no es lo mismo una persona joven, que una persona de la cuestión de la vista. Es horrible porque imagínense que uno casi ni puede pasar, mejor dicho, insoportable esta situación así. En lo que va corrido del año la Secretaría de Tránsito ha inmovilizado cerca de 4.500 vehículos mal estacionados. Pero lo que queda claro es que para cambiarle la cara a la ciudad todos debemos de trabajar en la cultura ciudadana. Por eso estamos como estamos, así es la vida. Y en otras informaciones la Fundación Social GANE fue condecorada por líderes de la Comuna 13 gracias a su compromiso social en el marco de un evento en el que se exaltó la labor de diferentes instituciones que han aportado al desarrollo de la región. Gracias. 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 Gracias.